¿Qué es la mejor manera de concluir unas jornadas de la prevención en la isla? Que reconociendo el trabajo de alguien que ha contribuido durante 25 años de su vida a que todos en esta isla estemos un poquito más seguros. Yo creo que es de alabar la labor de todos ustedes, pero en especial le toca ahora a él porque le toca jubilarse. Seguro que no, me decía que tampoco tenía tan claro que quisiera, pero bueno, eso da buena muestra de que se encuentra fuerte y que quiere seguir. Estoy seguro que va a seguir colaborando de una manera u otra por aquí. La labor que hacen ustedes a diario y la que ha venido haciendo durante 25 años, yo creo que ahí está, que ahí están todos esos servicios de los que ha trabajado, que ahí está todo ese trabajo que se ha hecho. Es el primer bombero, corríjame si me equivoco, que se jubila en el Parque de Bomberos de Lanzarote. No será el último, pero lo que es mejor es que no será ni el primero ni el último que se jubile, pero que dará pie a que muchos y muchos sigan entrando y sigan trabajando por la seguridad de esta isla. Empezó el parque este con 12 bomberos. Estuvimos muchos años con 12 bomberos. Saquemos al parque adelante con los medios que había. Y nada, estoy contento por los años que llevo trabajando aquí. No quiero jubilarme, pero tengo que darle paso a la gente joven también, que hay un equipo muy bueno aquí de gente joven ahora, hay que darle paso a ellos. Aparte de la gente joven que está aquí también, hay un equipo también que se ha prestado a hacer esto de la cancelación. Gracias. 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 Gracias.